Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro 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 Si tú te tiras me tiro Envidian por su estilo Todo estaba tranquilo Pero llegaste sola al partido Y baby, no me voy de aquí sin ti Todo lo que está sintiendo lo quiero sentir Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí Cantando Kelani, baby, dámelo a mí Pull up the dress, pull up the dress Up in the phantom, what's the dress Que si quieres pues nos vamos donde quieras, baby Me gusta como habla, tiene un lindo guas en brasilera Veníme a verla, una atrevida Pero sinceras, que no te pongas a hablar Porque ella no se deja No se plaquea, no se enreda Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Se nota que no estamos en las Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Oh, oh, tiro, tiro, tiro Siento en ti la llave Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Siento en ti la llave Tiro, 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 ay, ay 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!